¡Aleluya! 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 ¡Vamos! ¡Para formas! Cristo, tu nombre más alto, poderoso eres tú, Cristo, tu nombre más alto, poderoso eres tú, tú eres el santo de Israel, el príncipe del mar. ¡Aleluya! 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 ¡ Demos gore a honor y luego al rey celestial Cristo, nombre más alto, poderoso eres tú Cristo, nombre más alto, poderoso eres tú Tú eres el santo de Israel, el príncipe del mar Demos gloria, amor y amor al rey celestial Tú eres el santo de Israel, el príncipe del mar Demos gloria, amor y amor al rey celestial Demos gloria, amor y amor al rey celestial Gratulio, el príncipe del mar Demos gloria, amor y amor al rey celestial ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.